Hola bellezas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy os voy a decir cómo os podéis quitar los hongos, tanto, bueno, en el caso de que estén, tanto del cuero cabelludo como del cabello y también cómo hidratar vuestro cuero cabelludo, es decir, cómo equilibrar el pH de nuestro cuero cabelludo. Así que te dejo con el vídeo, espero y te guste mucho. Ok, mis bellezas, bueno, primero quiero decir que este producto del que voy a hablar, no, perdón, no del producto, sino de la enfermedad de los hongos en el cabello, le suele salir a las personas que son amantes de lavarse el cabello, dejárselo mojado y en mojado recogerse el cabello, ya sea en una cola, en un chongo, en lo que sea, por falta de tiempo, por lo que sea, y llega al final del día, o sea, en la noche, se suelta ese cabello y todavía sigue mojado. O sea, ese tipo de personas sois candidatas, pero mira, con una alegría a tener hongos tanto en el cabello como en el cuero cabelludo. Y os tengo que decir que sacar los hongos del cabello o del cuero cabelludo no estaría fácil, así que como siempre digo, es muy recomendable que si tú te quieres agarrar el cabello, coger el cabello, porque no tienes tiempo, porque no te gusta tu cabello, lo que sea, cualquier motivo, lo que yo te recomiendo es que te lo seques bien antes de cogerlo, porque te puedes quedar sin cabello, los hongos te van a debilitar el cabello, te lo van a dejar súper delgado, te va a picar horrible el cuero cabelludo y muchas cosas más que te pueden llegar a hacer. Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a proceder a la hora de aplicar la mostaza? La mostaza es ideal para matar los hongos del cuero cabelludo y el cabello. ¿Por qué? Por el tipo de acidez que tiene y por el tipo de composición que tiene la mostaza, ¿vale? La mostaza es ideal. Entonces, ¿cómo la vamos a aplicar? Perdón, no estoy chismosa porque creo que llega un paquete. ¿Cómo vamos a aplicar la mostaza en el largo del cabello? Sin tocar el cuero cabelludo. Vamos a empezar por las personas que puedan notar que tienen hongos en el cabello. ¿Tú cómo vas a notar que tienes hongos en el cabello? Por el olor, porque tu cabello va a oler como a podrido, como raro, como que por más que te lo lavas, el cabello huele como a húmedo, pero raro. Bueno, primero, antes de aplicar la mostaza, vamos a lavar nuestro cabello con un shampoo de limpieza profunda. Los productos que no sean de supermercado ni de calidad baja. Es decir, un shampoo de limpieza profunda de una calidad media mínimo. Es decir, mínimo, que sea de peluquería, calidad media, no calidad baja, para ver resultados óptimos. Aquí en el canal tienes varios vídeos, creo, creo que hay varios, hablando de algunos productos, de algunos shampoos de limpieza profunda. Te vas a lavar tu cabello, como digo. Una lavada. Te quitas el exceso de agua. Una sola lavada. Vuelvo a repetir. Y te lavas el cabello con agua tibia. Ni muy caliente, ni muy fría. Completamente tibia, cariño. Entonces, después, te quitas el exceso de agua, secas el cabello con esa toalla. ¿Y cómo vas a proceder? Pones en un bowl, pones la mostaza así, con alegría, que esto es barato. Bueno, es más barato el vinagre, pero... Pero bueno, ponemos ahí un montón. Coges con la mano. Te haces divisiones si tienes mucho... Bueno, te haces divisiones. Tengas o no mucho cabello. Y lo coges con la mano, lo repartes por todas tus manos y empiezas a poner como dos centímetros sin llegar a la raíz. Lo vas aplicando, lo vas aplicando, lo vas masajeando. Te pones una toalla para no mancharte y lo dejas así. No lo recoges, no lo coges con una pinza, no le pones un gorrito, no te lo envuelves en la toalla. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, lo que vas a hacer es que tu cabello empiece a sudar. Entonces, si el cabello empieza a sudar, lo que vas a hacer es humedecerlo más. Entonces, ese hongo, en vez de eliminar, lo que va a hacer es procrearse. No queremos eso. Te lo dejas así, suelto y al aire. Lo dejas por 20 minutos, después te lo enjuagas con agua tibia y te das la segunda lavada con un shampoo de preferencia neutro o de uso diario. Profesional. No de supermercado y tampoco de calidad baja. Profesional. No hidratante, no reparador, no para el color. De uso diario. O sea, neutro. De uso diario. Te enjuagas, te puedes aplicar una mascarilla, un acondicionador, lo que quieras y después te lo secas. El cabello tiene que quedar completamente seco. Esto te lo haces tres veces por semana hasta que tú ya notes que tu cabello ha dejado de oler a potrido. Vamos al cuero cabelludo. Bueno, ¿cómo vamos a preparar el cuero cabelludo? El cuero cabelludo, primero, antes de aplicarle la mostaza, que vamos a hacer la misma operación, cogemos la mostaza, el bowl o un bolecito de vidrio que tengas en tu casa, un recipiente, vaya. Le pones ahí un buen chorro, sin miedo, con alegría, que estas cosas no son tan caras. Antes de eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Exfoliar tu cuero cabelludo. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a comprar un producto que sea un exfoliante específico para el cuero cabelludo. Vuelvo a repetir, no de supermercado, no de calidad baja, mínimo calidad media de peluquería. Mínimo. Si me preguntas, Sonia, igual me pongo, cariño, busca, ya le ganitas. Tú puedes, yo sé que puedes. En fin, sencillo, pones en tu buscador de Google exfoliante para el cuero cabelludo, calidad media. Te puede salir L'Oreal, te puede salir Vela, no sé, ¿vale? Es que hay muchos, si se empieza a nombrar este, el otro, el otro, el otro, el de más allá, luego con eso de que algunas tienen el oído, o sea, tan sensible y no me entienden cuándo hablo, que yo hablo perfectamente el castellano, pero hay gente que no me entiende. Entonces, pues, ¿para qué nos vamos a meter líos? ¿No? Entonces, después de esto, tú, primero, antes de aplicarte la mostaza, vas a aplicar ese exfoliante en el cuero cabelludo. Le vas a ir, haces una partición en cuatro y coges un poquito en el dedo, te vas a ir así y pones uno, otro. Y así, o en los cuatro dedos, si vas poniendo, o sea, tampoco no tienes... Yo digo en divisiones porque así no se queda ningún pedacito sin que toque el exfoliante, entonces lo que vamos a hacer con ese exfoliante es retirar todas las pieles muertas que haya en nuestro cuero cabelludo. Inclusive también se puede ir algún honguito y si no se va, se queda ahí un poquito ya desprotegido que te va a ayudar con la mostaza. Después de eso, dejas el tiempo de exposición que la marca te diga en el... en la parte... en las instrucciones, perdón. Entonces después lo enjuagas, te das una lavada en el cabello con un shampoo de limpieza profunda. Vuelvo a repetir, profesional, no de calidad baja y mucho menos de supermercado, porque si no, no estamos haciendo nada. Porque ya sabéis que sobre todo los productos de supermercado llevan siliconas, las siliconas son plásticos y lo que hacen las siliconas es una barrera. Entonces si le ponemos a ese hongo una barrera, pues al hongo le va perfecto. ¿Por qué? Pues porque se sigue alimentando y sigue creciendo. Y eso son unos problemas luego en el cuero cabelludo. Mira, hasta ya me pica, imaginaros. Entonces, después de la primera lavada, te quitas el exceso de agua, te secas con una toalla, ya tienes la mostaza en el bowl, la coges, digamos con las manos, te la pones aquí, la mezclas y empiezas a repartirla por todo el cuero cabelludo. Tiene que quedar el cuero cabelludo, no vayáis a hacer así, eh. Porque ya veo las intenciones de algunas de, no, no. Os masajeáis el cuero cabelludo y lo dejáis así al aire libre. Si tenéis la posibilidad de poneros en el sol, bueno, no en el sol, 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 sino así como que es de un poquillo, que se sienta calorcillo, vaya. De manera indirecta, mejor que mejor. Y no en el sol directo porque pues esto es ácido y os puede quemar el cabello y tampoco queremos eso, a ver si va a ser luego contraproducente. Entonces, lo dejamos por 10 minutos y te lo enjuagas con agua tibia y ya pues, yo de preferencia te diría un champú neutro, un champú de diario, que se les llame. Vuelvo a repetir, búscalo en tu buscador de Google y te va a aparecer. Entonces, ya después de eso te puedes aplicar tu mascarilla, lo que tú quieras, acondicionador, lo que sea y te secas el cabello. O sea, que te quede completamente el cuero cabelludo seco y el cabello todo seco para que ese hongo no tenga de dónde alimentarse. ¿Vale? Y listo. Y te lo haces dos veces en semana, una vez en semana, dependiendo el tiempo que tú tengas. Hasta que tú veas que ya el cuero cabelludo no te huele feo y que tú ya notes que tu cabello es otro. ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Espero te haya gustado. Aquí tienes el remedio de la mostaza. La mostaza va súper bien para matar hongos, súper bien. Te la recomiendo mucho. Si es que pues has sufrido de eso, es un tip casero, así un... No sabéis, secretillos que tiene una. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Te mando un besito muy grande hasta donde me estás viendo. No te olvides de darle, de dejar tu like para que yo vea qué has pasado por aquí. Y nos vemos ahora sí en el próximo vídeo. Bye.